Buenas noches, feliz ocasión para esta compañía de La Caja, puesto que estamos celebrando el debut del primero de nuestros artistas invitados, que le damos la más cordial bienvenida a La Caja, a Manuel Balvin. Agradecerle a nuestra gentil marina para que pase al escenario y ahora te damos la palabra a Manuel y nuestra queridísima Susana Muscatel, aquí presente. Paso y quiero una Susana. Gracias. Bueno pues, pues es verdaderamente un honor Manuel, a toda la compañía de La Caja desde que empezamos, empezamos a escuchar acerca de La Caja, a la nueva persona que dijera, es que te mueres de la risa de principio a fin, traen un ritmo espectacular, no hay manera que te detengas del dolor, del esclavo, de la risa. Y cada día dije, qué peligroso, qué peligrosa promesa. Desde el momento que me sentí ahí, dije, ¡ah! Tenía toda la razón. Y felicidades porque además integrar tal ritmo que estos compadres ya deben traer, no debe haber sido un asunto sencillo, Manuel, evidentemente, evidentemente es una compañía de una puesta en escena que tiene que durar muchísimos años, que no hay nada así en México, francamente yo no había visto nada así. Con este ritmo, con esta inteligencia y con este sentido de humor, es un verdadero privilegio para mí. Muchísimas gracias, felicidades, un honor y pues a toda la compañía, un aplauso de verdad. Es tan... Gracias, gracias. Bueno, yo quiero agradecer. Básicamente, pues, a toda la gente que nos ha apoyado, que me ha apoyado, a Morris Gilbert, a la compañía Ocesa, a César, a todos mis compañeros, que evidentemente, pues sí, yo había venido a ver algunas funciones y me parecía extraordinario, me parecía lleno de ritmo, me daba terror empezar con ellos, pero son buenos arropando a los actores invitados. Ensayamos más o menos mucho, le echamos muchas ganas y pues muchas gracias a la madrina, Susana, muchas gracias. Te leo todos los días. Gracias. Así que... Muchas gracias. De verdad, gracias por venir a mi familia, gracias. Gracias a mis amigos, gracias... Gracias a Ucesa, por fin. Bueno, queremos decirles que este ciclo de actores invitados continúa. Tenemos el 7 de diciembre a Landa García, que va a ser el personaje de David, que hace Juana Costa el bebé hoy. Y a mediados de diciembre, por estar ahí, va a ser el papel de Antonio, que es el personaje principal de esta obra. Bueno, queremos también pedirles que si esta obra les gustó, bueno, que nos sigan en las redes sociales, para nosotros se está convirtiendo en algo muy importante. En Facebook, en Twitter, en YouTube, La Caja, Ucesa, todo así junto. Por favor, dejen sus comentarios, que les pareció, síganos, para que tengamos cada vez mucho más público. Bueno, yo quisiera nada más agregar un mensaje privado aquí a la compañía. Después de que estrenamos, hace un mes estrenamos, fui secuestrado por Mel Poppins. De modo que he venido poco a ver La Caja y debo decirles que vi La Función esta noche, que me he divertido enormemente. Bueno, menos un ratito que tuve que ir a mentiras, pero todo lo demás lo vi. Y de veras estoy muy feliz de trabajar con todos ustedes. Me encanta la gente joven, talentosa, preparada, que sube al escenario a partirse la madre cada función. Eso no tiene precio y se les agradece muchísimo. Manuel, bienvenido. Mauricio Balátenz, director residente. A toda la compañía de La Caja, gracias por echarle tantas ganas. Y ustedes vayan y recomienden esta obra, que realmente es una joya cómica. A los amigos de la prensa que están aquí presentes, gracias por su presencia. Y a la señora Fela Fábregas, vengan de este teatro. Y al Dios del teatro, porque nos permite seguir.